... Presenta Pizzería Torteroro Hubo el 25 de mayo una movilización frente a Presidencia de la República Se leyó allí una proclama y luego fueron recibidos por Secretaría de Presidencia donde se interesaron por el tema y quedaron también de que en estos días iba quizás a recibirnos de Tabaré Vázquez Paralelo a eso nosotros organizamos para ahora este 8 de junio que estamos invitando a toda la población y a todos aquellos que tengan sus cuentas en UR que se acerquen este viernes 8 de junio a las 13.30 horas en el Banco Hipotecario vamos a presentar al amparo de la ley 18.381 que es el derecho a la información pública, en este caso de nuestros estados de nuestras cuentas, de nuestros créditos desde el momento en que lo tomamos a la fecha qué fue lo que pasó, por qué algunas deudas se dispararon, algunos préstamos tienen tanto interés tantos colgamentos, otros no, porque no se sabe eso también se pide a los que están en la Agencia Nacional de Vivienda con qué criterio fueron algunos pasados hacia allí y otros quedaron en el Banco Hipotecario es tratar de aclarar, esclarecer un poco porque no sabemos, no podemos encontrar nosotros tampoco la solución si no sabemos qué es lo que está sucediendo más allá del parámetro de la UR que es aparte, el tema de los colgamentos y de los intereses en algunos casos muy elevados que la gente está padeciendo hoy presentó Pizzería Torterolo